Cuba Información Estamos en el 13º Encuentro Estatal del Estado Español de Solidaridad con Cuba celebrado en Zaragoza y vamos a hacer un pequeño balance de lo que ha sido hasta ahora este encuentro con dos compañeros, compañero, compañera, organizadores precisamente de este encuentro y activos militantes de la solidaridad con Cuba precisamente en Zaragoza, en Aragón Vamos a conversar con Chema Ernaiz y con María José Ruiz Bueno, cómo está yendo este encuentro porque todavía no ha acabado y bueno, qué se respira en esta ciudad y en este lugar en concreto, Chema La verdad es que en Zaragoza es la primera vez que se hace un encuentro de solidaridad no sé por qué razón nos habíamos resistido siempre en hacerlo y entonces había muchas ganas, por parte del movimiento social y asociaciones de solidaridad con Cuba en Zaragoza, en Aragón Entonces, está siendo un encuentro muy participativo, hay mucha gente Yo casi diría que es el encuentro que más delegaciones del movimiento de solidaridad en Estado han venido concretamente 46, estamos superando a las 180 personas o sea que en cuanto a convocatoria podemos ya hablar de un éxito total y en cuanto a participación en las distintas mesas redondas, pues lo mismo la verdad es que tenemos un programa muy apretado tal vez demasiado apretado y es una pena que no podamos dar participación a todo el mundo que quiere preguntar, que quiere comentar cosas Entonces, en ese sentido estamos contentos Ha sido mucho trabajo el realizado pero yo creo que está mereciendo la pena José, cómo ha sido todo este trabajo de organización también menciona un poco las organizaciones sociales, políticas que han participado que están participando en la organización Nos pusimos en el 2012 a preparar el evento Estuvimos inicialmente miembro, que soy yo misma del Partido Comunista Otro compañero de Izquierda Unida Medicuba, que ha aportado muchísimo y con Chema, más que nada porque han sido los únicos de los que hemos montado el evento que habían estado en otro encuentro y que sabían cómo funcionaba Y la verdad que ha habido de todo, mucha ilusión, sobre todo desde el principio como en todas las organizaciones, pues con sus más sus menos pero hemos sabido afrontarlas, hemos luchado mucho, hemos trabajado muchísimo y yo creo que lo que a mí me está llenando de orgullo y de alegría y como decía Chema, con mucha concentración de programa que necesitaríamos a lo mejor con el programa que teníamos un día más pero sí que veo es mucho movimiento de mujer porque es un tema que como decimos aquí ¿el socialismo será feminista o no será? Y entonces me congratula muchísimo y estoy muy contenta y muy satisfecha de la participación de la mujer en este evento y yo creo que por lo que nos están transmitiendo pues está todo el mundo como muy contento porque está saliendo aunque llevemos un poquito de retraso, vamos al detalle y con mucha participación y alegría Hay que mencionar también otras organizaciones el Comité Internacionalista que no se nos olvide porque todo el mundo tiene una participación activa perfecta ¿Qué tipo de temas, Chema, se han ido tratando en este evento? ¿Cuáles son un poco las preocupaciones que tiene el movimiento de solidaridad? ¿Qué han podido ser reflejadas precisamente en el programa que habéis hecho? Bueno, este encuentro tiene lugar en un momento histórico en Cuba un momento impensable en el anterior encuentro de Toledo han pasado muchas cosas, sobre todo desde el 17 de diciembre para acá entonces de esas cosas son de las que se están tratando en el encuentro el nuevo marco de relaciones Cuba-Estados Unidos es uno de los temas prioritarios del encuentro porque va a implicar hacia dónde Cuba se va a dirigir hacia qué actualización socialista se está produciendo en Cuba y eso interesa mucho a la gente el temor a que la apertura con Estados Unidos desemboque en una nueva fase de capitalismo eso es un tema que preocupa al movimiento de solidaridad es un tema prioritario por supuesto además en este encuentro contamos con la presencia de Fernando González uno de los cinco héroes liberados en diciembre y ha supuesto para nosotros un chute de ilusión, de energía, de ganas el contar con él aquí en el encuentro y por supuesto el tema económico la actualización económica es fundamental con las nuevas leyes de inversión extranjera el proceso de unificación monetaria son temas muy importantes hacia dónde va Cuba y también es un encuentro de solidaridad hacia dónde el movimiento de solidaridad con Cuba se dirige qué es lo que Cuba en este momento nos pide como movimiento qué es lo que nosotros podemos ofrecerle eso es otro tema también importante en el encuentro El asunto del bloqueo porque liberados los cinco que fue una lucha esencial un símbolo prácticamente de la lucha del movimiento de solidaridad durante un montón de años y en los últimos encuentros de solidaridad liberados los cinco ahora el bloqueo es el mensaje central que Estados Unidos levante el bloqueo Claro, yo quería hacer un inciso de lo de antes porque sí que es cierto que está el comité de solidaridad está puyalón y ha estado también la juventud comunista entonces con el tema del bloqueo yo creo que como toda la información que tenemos aquí por mucho que intentes meterte encuentras muy poco es todo tóxica la gente además se nos ha educado en este país para que nos creamos lo que dice la caja tonta pues hay como mucha confusión porque yo ahora me acabo de encontrar a un señor que se había enterado y que si podía entrar dice que es que en una tertulia con amigos que había llegado la noticia que ya habían desbloqueado que vamos, estaba ya la embajada de Estados Unidos en La Habana entonces claro esa información tiene a la gente como muy inquieta y sobre todo a la gente que tenemos inquietud y que hemos sido luchadores y si seguimos luchando nos preocupa muchísimo el tema de cómo a mí personalmente además me da miedo cómo se va a desbloquear yo confío en el pueblo cubano porque han hecho una revolución y han estado aguantando allí lo que no están los escritos y entonces yo sé que van a salir y van a hacer unas buenas negociaciones pero siempre te queda esa parte de decir qué va a pasar en ese punto yo me he dedicado 40 años a vender viajes y he estado como unas 30 veces en Cuba con grupos, en plan oficial porque cada dos años el partido monta brigadas para ir al país y entonces para ir a la isla y entonces es como como que vas viendo las etapas de ellos pero vas viendo la resistencia vas viendo la resistencia y ayer me impactó mucho en la mesa de mujer y juventud el tema de de que hay que darle salida a esto y yo creo que que allí dicen que es que no les llega información de aquí algunos pero la información que aquí nos llega es que es muy mala es que es muy tóxica entonces yo no sé ha sido un encuentro a nivel económico a nivel ahora que está la mesa de las relaciones con Estados Unidos yo creo que el pueblo cubano es un pueblo culto es un pueblo luchador y que no se va a abrir las puertas gratuitamente que tiene Estados Unidos tiene allí que dar un do de pecho diferente al que ha estado dando hasta ahora muchas gracias por este pequeño balance así corriendo en los últimos momentos de este gran encuentro de solidaridad con Cuba que se está celebrando en la ciudad de Zaragoza y bueno pues daros las gracias a ambos y a todos los militantes y a las organizaciones de solidaridad que habéis hecho un trabajo fenomenal para bueno pues para que realmente el movimiento de solidaridad tire para adelante gracias a vosotros por ser la voz de la realidad cubana efectivamente gracias por por la cobertura que estáis haciendo del del encuentro y bueno y por la labor diaria de de información real información verídica de lo que ocurre en Cuba que es que es nuestro punto de 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 información del momento de solidaridad que es nuestro punto de de Gracias por ver el video.